Cumplí la voluntad de Adonai con amor, entusiasmo, dedicación, valor y fortaleza, trae la bendición a nuestras vidas. ¿Sabías que en el Parachapi Cudei la expresión, como Yahweh había ordenado a Moshe, se repite 18 veces? Quédate en sintonía y aprendamos más del tema. Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Shalom, shalom amados hermanos, somos Benjamín. Y Carla Leal, les damos la más cordial bienvenida a este apasionante viaje de estudio bíblico devocional para Shab de la Semana. Estaremos desarrollando el día 2. Hoy nos corresponde la Parachapi Cudei, que significa cuentas. Y se encuentra en Éxodo 39, del 2 al 21. Antes de leer, comencemos con la oración de la Torah. Bendito eres tú Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has escogido entre los pueblos y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú Adonai, dador de la Torah. E hicieron como Yahweh había ordenado a Moshe, Éxodo 39, 5b. Como Yahweh había ordenado a Moshe, Éxodo 39, 7b. Como Yahweh había ordenado a Moshe, Éxodo 39, 21b. La Torah resalta que los trabajos que se realizaron en la construcción del Mishkan fueron realizados en el mismo espíritu que el Eterno les había atribuido y que le había comunicado verbalmente a Moshe. Además, los pensamientos, los objetivos y los motivos que predominaron en la realización de los trabajos correspondían exactamente a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Preguntémonos, ¿puede haber algún conflicto entre el Rúa y Moshe? Betzahlel y sus hombres estaban llenos del Rúa del Eterno. Esa llenura nos da un entendimiento de obediencia total. Esa llenura no solamente les daba la capacidad para diseñar y elaborar los materiales para el tabernáculo, sino que también les hizo ser fieles a la revelación que el Eterno había dado a Moshe. El Rúa del Eterno no puede contradecirse a sí mismo. Lo que el Eterno había dicho a Moshe que tenía que hacer concordaba con lo que el Rúa del Todopoderoso estaba inspirando a Betzahlel y a sus hombres a hacer de manera práctica. El mismo principio es válido hoy. Una persona llena del Rúa de Adonai nunca podrá contradecir lo que el Eterno ha dicho a Moshe. Si una persona viene y dice que el Rúa le ha dicho algo que no concuerda con los escritos de Moshe o que cambie o añada algo a los mandamientos de la Torá, es un falso profeta. El Rúa no puede contradecirse a sí mismo. Lo que él habló con Moshe no lo puede contradecir por otra persona más tarde, aunque pasen miles de años. Ten mucho cuidado con los espíritus que dicen que la ley de Moshe ha pasado de moda. Son espíritus engañadores que no vienen del cielo. Una persona llena del Rúa del Eterno hace lo que el Eterno ha mandado a Moshe. Es más, una persona llena del Rúa no anda en contradicción con sus líderes, en este caso sus pastores, porque ellos fueron instruidos en la visión de lo que el Eterno quiere hacer en la elaboración del ministerio. Confirmemos esto bíblicamente. Yeshua nunca cambió ni abolió la Torá, él la cumplió. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte, Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Y la Biblia dice que él nos ordenó obedecer la Torá y lo que está escrito en ella. Eso es la llenura del Rúa, obedecer. Mateo 23.1-3 dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si estoy lleno del Rúa del Eterno, obedeceré, así como lo que el Eterno le mandó a hacer a Moshe. Que el Eterno nos llene de su Rúa para obediencia plena a la Torá de Moshe. Así concluimos con el devocional de hoy. Te invitamos a que nos busques en los canales de YouTube de Israel Casa Integral y Radio Génesis 1.28. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. También puedes escuchar los podcasts de los devocionales para ayer en la semana con el equipo pastoral de Israel Casa Integral por iTunes y Spotify. Recuerda, es un privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai. Gracias por ver el video.